¡Hola, hola chicas! Espero que estén muy bien, no me van a ver en mucho tiempo, no mentiras. Lo que pasa es que no he podido arreglar el tiempo para grabar, como siempre. Pero bueno, lo que quiero hacer hoy es, como vieron en el título, un sorteo para el Día de la Mujer. El día está súper, súper oscuro, súper gris, va a llover, bueno, y así ha estado, yo creo que llevamos dos semanas así en esta ciudad. Entonces, por eso se ve un poquito bajo de luz, pero lo que quiero es mostrarles el regalito. No es como la gran ancheta, pero es con mucho cariño. Y vamos entonces a empezar, permítanme, voy abriendo. Mientras tanto les cuento, para quien no lo sepa, para quien no me siga, en Instagram estoy haciendo una venta de garaje. Y esta venta de garaje es con propósito. Eso quiere decir, estoy vendiendo gran parte de mi maquillaje, que se ha usado una o dos veces, con el fin de cubrir los gastos veterinarios, clínicos de mi perra, porque está enferma, tiene ahí unos achaques de vejez, no está grave, ni es gracias a Dios al borde de la muerte, no, 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 nada de eso. Pero, pues, ustedes saben que todo lo de veterinaria, como eso es sin EPS, sin prepagada, entonces eso es en efectivo, constante y sonante, y cuesta bastante. Entonces, pues, estoy haciendo una venta de garaje. Ya saben ustedes que muchas paletas uno las usa una o dos veces para tutoriales, y después ahí quedan guardadas. Entonces, decidí sacar todo eso, que me gusta mucho, pero que digo yo, bueno, después recuperaré cositas, compraré otras cositas y listo. Y por ahora lo más importante es mi perrita y conseguirlas, pues, como ingresos, ¿no? Para eso que no es un tratamiento corto, sino que es un tratamiento a largo plazo. Bueno, entonces lo primero que tenemos aquí son brochitas. Les contaba todo eso de la perra para invitarles a que vayan a mi tienda virtual en Instagram. En la pantalla les voy a estar dejando el arroba, y también en la caja de descripción les dejo el link de la tienda. Bueno, pues también tengo esta paleta de sombras. Miren eso, miren eso tan grande. Ah, ¿qué es eso? Miren cómo brilla el nombre. Esta es de Miss Cosmetics. Y miren eso, tiene espejo. Hágame el favor. Muy linda para llevar en cosmetiquera. También tenemos un gel para cejas con su respectiva brocha. Estas brochas de ojos. Y tenemos algo más. Oigan, tenemos muchos videos que yo sé que ustedes no han visto. No sé qué pasa, no sé si de pronto están desanimadas, no les está gustando lo que suba el canal. Pero me gustaría también que me dijeran en comentarios eso. ¿Quieren que cierre el canal? ¿Qué quieren que haga? Estos dos mini labiales. Y bueno, voy a estar subiendo algunas cositas de uñas porque es que es lo que estoy viviendo en el momento. Me dio la locura por hacerme el semipermanente. Y no fue que se me hayan dañado las uñas terrible, pero... Pero pues sí, siento que debo hacer algo. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes eso por un tiempo. Luego volveré a darles la cara. Y ya. Estos dos labialcitos son pequeños. Son como para llevar en el bolso. Como que te saca del apuro. Esta es una sombra brillante líquida. Dice Glow Liquid. De la marca Ushas. También tenemos este... Mascarilla de colágeno para labios. Sí, me parecen tan lindas. Y... Ay, pero no deje espacio para lo que les voy a... Para el resto. Bueno, anímense a compartir... Perdón, a ver los otros videos que he subido en el canal. Porque... Al paso que vamos... YouTube nos va a cerrar el canal. Mentira, es una broma. Pero... Realmente... Si los videos no se ven... Pues... Como que ya no habría un sentido para seguir subiendo videos. ¿Me entienden? Entonces, pues sí. Déjenme saco esto. Porque... Está como... Como si lo hubiéramos pegado a la caja. Por Dios. Sí, entonces, bueno. Si de pronto ven alguno de esos de uñas que le pueda servir a su mamá, a su tía, a su hermana. No sé. Por favor, compartanlos. Me ayudan muchísimo. Parte del ingreso que yo recibo de YouTube va para mi perra también. Entonces, pues... Pues obviamente me ayuda bastante. Bueno. Esto... Déjenme... Abro espacio. Abrimos espacio un poquito. Espero que les guste. Espero que se animen a participar. Es con mucho cariño. Y es poquito. Porque el trabajo ha estado bastante... Bastante complicado. Pero bueno. Dios no ha fallado en ningún momento. Y siempre ha estado ahí como proveedor principal. Entonces... Entonces, bueno. Esas son cosas muy lindas. De... De... De permanecer en el Señor. Y, por último, Tenemos esta paletica De la marca Amuse. ¿Ven? Esa es una marca de Miss Cosmetics. Ok. Entonces, pues... 3, 6, 9, 12, 15. Son 15 colores. Muy lindos. Espero que les guste. Espero que se animen a participar. Básicamente, ustedes conocen las reglas. Estar suscrito a este canal. Y tener las suscripciones públicas. Si tú no sabes cómo se hace eso, En la caja de información te voy a dejar un link Para que tú veas un paso a paso De cómo se ponen las suscripciones públicas. Dejar comentarios, en plural, en este video. Todos los que tú quieras. Y darle like al video. Si lo puedes compartir con alguien, está súper chévere. Si no lo quieres compartir, tranquila. Entiendo. Y bueno, nada. Espero que se animen. Espero que se suscriban. Las espero por Instagram. Y las espero en mi tienda Para que puedan ver lo que tengo. A ojo. Todo está a precio de huevo. Y hay muchas cosas que no son de Colombia. Y se están vendiendo súper, súper económicas. Entonces, las espero por allí. Que Dios las bendiga. Muchísimas gracias a quienes han permanecido. Y a quienes se han venido suscribiendo. A quienes son nuevas. Pues, bienvenidas. Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Que el Señor las bendiga. Las guarde. Que el Señor siempre esté con ustedes. Y que cuide mucho su salud. Un abracito para ustedes. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.